En un operativo interinstitucional coordinado por la Alcaldía Barranquilla a través de la Oficina de Seguridad y Convivencia, la Secretaría de Gobierno, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, hemos patrullado las calles de la ciudad con el único objetivo de hacer respetar el decreto presidencial que nos aísla por 19 días. Es el momento para hacer un llamado nuevamente a la ciudadanía barranquillera para que respeten esta medida de aislamiento preventivo obligatorio, que tiene como único objetivo aplanar la curva del crecimiento del coronavirus. El coronavirus es un enemigo invisible. Si no lo contenemos puede tener consecuencias terribles y catastróficas para nuestra ciudad y para el país. Seguiremos en los operativos, pero es importante que nos convirtamos en vedores del cumplimiento de la norma. No puede haber un policía en cada esquina. Así que los barranquilleros tendrán que convertirse en los ojos de la policía y hacerle ver al vecino si están cumpliendo la norma. Es la única manera de que logremos contener de la mejor manera este virus que afecta a todo el mundo y que ya ha tenido y ha cobrado muchas vidas en otros países.